Y esta resolución de sobreseguimiento concreta es que vamos a demandar por el señor Reinaldo Chura por un millón de dólares al Estado Nacional de Bolivia, porque creemos que se le han vulnerado esos derechos, como le hacía referencia hace un momento, y además que al perder su fuente de trabajo ya es un poco difícil. El estigma que se ha generado a través de esa presentación totalmente ilegal, en todo caso, pues ya no le permite acceder a un trabajo al señor Reinaldo. Cuando hablamos de la señorita Dana Ramírez, la situación es doblemente compleja, porque existen dos procesos, hablo del caso del bebé Alex, del otro caso del bebé Dailín, y en ambos procesos ella ha sido investigada, procesada y sancionada de manera irregular. Entonces, para que la señorita Dana pueda parecerse lo más cercano al identiquir que tenía la Policía Boliviana Nacional, inclusive se han tomado el atrevimiento de pintarle un lunar con un marcador. Entonces, todos estos extremos ya han sido presentados a la CDH y lo que se va a hacer es concretar. Cuando hablo de la señorita Dana, vamos a demandar al Estado por dos millones de dólares, porque creemos que es una persona joven, tenía un futuro, una carrera, ella era estudiante de enfermería, y nótese que hasta del propio instituto ya se ha generado un estigma, y si bien se le han congelado las materias, pues ya se le hace mucho más difícil que pueda volver. Claro.